bueno aquí estamos chequeando el camión si vieron el vídeo en el shorts pero me traje mi hijo a que se ganara un billete y él hizo lo que era el mantenimiento le puso sus iniciales el día que le hizo está chequeando así no había ni que nada todo está bien todo lo hizo muy bien aprendió mucho y dice que ya mejor hasta él me lo explica el solo para la otra para la otra a ver si le hago él el vídeo explicando qué se tiene que hacer pero si quieren chequear el vídeo lo tengo pero en el canal de inglés así para los que quieran ver el vídeo cuando estaba haciendo el todo el mantenimiento ahí está no he puesto mucho contenido en el inglés por eso pues tuve que hacer uno a ver si subía pues el canal también porque como quiero quiero que los dos canales crezcan uno más este se hizo un buen buen trabajo este se quería quiere y quería dinero él pues porque quería salir y todo pero yo le digo que se tiene que ganar el dinero que no está uno para que le esté regalando mucho dinero a cualquier persona no y es algo que le quiero les quiero enseñar a mis hijos que se tienen que ganar las cosas no nomás estar esperando a que reciban cosas gratis y pues en eso pues me pudo pudo aprender un poquito de mantenimiento puede aprender eso no es de lo no es de que yo lo esté esté queriendo que él haga este trabajo no este trabajo no pues yo yo siempre los les digo que mejor acá en sus estudios que agarren una carrera mejor si pueden estudiar esto es lo que escogí yo esto lo que me gustó a mí no le lloró no le seguía a la escuela me gradué la jesco pero ya de ahí no no le seguía al colegio pero pues le seguí esta carrera y como les digo pues a ellos yo les digo que le sigan agarren algo mejor esto nomás es algo para que pues para que se gane su su dinerito fue una buena experiencia tenerlo allí si le gustó hacer eso y pues le gusta ganar dinero al chiquillo eso siempre me va a seguir así pues si cambió el tema aquí estamos en wisconsin estamos recogiendo una carga estamos como a dos horas y media de chicago arriba de milwaukee estamos estamos con un pueblo que se llama sarkville wisconsin esta la vamos a llevar para las 59 si es 659 voy a ver si puedo grabar cuando la desmontan si no pues perdón bueno aquí estamos en si es 659 ayer ya no trajimos el contenedor porque pues no hicieron el billings o venimos en la madrugada aquí desde las 5 ya son las 6 y media de la mañana y todo no me quitan la caja apenas se mira que viene la máquina para acá pero pues ya ven uno quiere empezar temprano y aquí en estas yardas pues mueven las máquinas cuando quieran moverlas según que son 24 7 pero tienen su horario los trabajadores ahora no a seguirle bueno aquí llegamos a nuestro delivery no les grabé nada estaba en landes es madre que se hizo en landes porque no tenían power si los kias no podemos entrar tenían que venir a alguien quieras a hacer un check-in manualmente como con una tableta son después de ahí pues tuve que encontrar mi caja no más que un amigo me ayudó me dio la locación del lo que hicieron de la caja se me ayudó a recogerla y como venimos para acá no es que si estaba overweight y nos dio me dieron permiso de overweight en el despacho de lo de gente les enseño aquí estamos en la calle ese es el negocio que tienen es donde me tuve que estacionar al lado nomas ahí y andan descargando con el fuerte para atrás pero tuve que hacer un blindside porque el permiso que me dieron llegué de este lado llegué de este lado estaba el camión para allá lo único bueno es que ahí en las tracks no se si se alcanzan a ver han alcanzado a pasar el tren y no tuvieron que parar el tráfico de ahí pero si me ayudaron una para el tráfico de acá un carro chingón y pues así en un dos tres como en mi especialidad el blindside nos echamos acá y 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 pues bueno ya es otro día estoy en el delivery y acá en Libertyville parece que es una semana de puro over weights pero ayer hicimos el delivery en una casa ahí es donde hicieron su donde estaba su business solo era una casa nomas estaba en el driveway y entonces me estaban descargando pero era un business un negocio y esa carga estaba bien pesada no me acuerdo si les comenté pero el despachador me tuvo que mandar un permiso por overweight y tuve que ir por la ruta que decía el permiso porque si lo cacha uno el estatal o cualquier policía en una calle donde no está el permiso lo pueden movilizar por lo mismo de que tienen que obedecer las las direcciones si estaba bien pesado ahora otra vez agarré otra carga que estaba bien pesada y igual lo mismo me mandó el despachador desde la mañana un permiso para que no me pararan en el LW porque en el LW son bien canijos los paran más están ahí esperando a ver a ver quién miran con las llantas muy bajas y luego los meten a la pesa que tienen ahí yo no sé por qué la tienen ahí no sé si sería ilegal pero pues cómo va a salir uno a pesarse y saber si está sobrepeso la carga si no les dan chance de ir ni al truck stop la pesa literalmente está al stop sign al salir casi del LPC aún ahí una vez con un 20 pero tenía un chasis del despachador que se convierte en 20 y 40 lo puse a 20 pero lo malo de ese chasis es que no se pueden mover los ejes así que los ejes quedan atrás en los 20 no se puede poner más de 35 o 37 mil libras cuando ya lo consideran overweight se me hace que estaba un poquito más de overweight como unas 1400 libras sobrepeso y en ese chasis no se puede así ya si estuviera y si tuviera otro chasis que pues puedo mover los ejes pues ya estuviera legal pero me agarró el estatal me dio ticket pero pues fui a la compañía y pues ellos lo pagaron pues aquí estamos esperando a ver a ver a qué horas nos descargan perfecto que si puede esto lo que se estaba chequeando era la suspensión porque pues si ya mucho peso pues da pendiente de que unos bushings o un leespring se se trene o algo yo me la llevo calmado pero siendo como les digo aunque va calmado en todo modo las cargas pesadas pues es mucho para un camión pero como les digo si le estaba chequeando toda la suspensión y todo parece que está muy bien aquí en esta bodega tienen hasta picnic tables en otros días bonito estuviera bien salir uno ahí a comer en vez de estar comiendo en el mero camarote pero esta carga se me hace que crows eran estaba 88 mil libras esta si que estaba bien pesada aquí estamos saliendo de pie en el cerro la salida está atrás se vino un stop sign acá y enseguida está lo que es la báscula que tienen aquí en el ya pasamos ya pasamos el stop sign y aquí meritito ahorita que viene para acá para el piscito dejar la carga ya tenían a alguien en la báscula aquí es fíjense ahí meritito ahí es donde ponen a todos saliendo de el piscito y luego se ponen más para allá también por otros stop sign y otra luz otro semáforo pues bueno llegamos a el piscito dejamos la caca y ahorita estamos aquí en lo que es si en harvey está pasando el tren estoy esperando la máquina para que venga y nos monte la caja nuestra caja va a estar aquí como miran ahí están todas las cajas que tienen puro hazmat puro dangerous goods aquí también hacemos esas cajas según a lo que nos dice el despachador que esas no son hazmat aquí pero quien le va a creer lo que hacemos nosotros es llegar a un sitio a un truck stop o algo quitarle los signs y seguirle corriendo no le van a decir al dioti porque lo nos cachan disculpen en el que está murroso pero pegando todas las bugs ya venimos en friega para michigan ayer que estaba así en harvey no me montaron la carga no me montaron la carga así que tenía tres horas en mi reloj ¿verdad? tres horas llegué a así en harvey como con dos y media no pues ya cuando me abrí de harvey ya nomás tenía 20 minutos y no me montaron la carga pero me tuve que ir antes de que se me acababa el tiempo ya como tuve que usar personal convenience sé que muchos no conocen que es personal convenience porque llegan temprano a la casa pero ese es tiempo que le dan extra para llegar a no sé para quedarse en un sitio que esté safe o llegar a la casa o al parquedero como sea pero aquí en esta compañía nos dan como 50 millas pero ahí de 100 en harvey a mi parquedero pues nos dan como unas 18 o 20 millas pero miren en este en este mugrero de de tráfico también tuve que darle vuelta acá por la 159 porque el 80 estaba bien atacado de este lado también más que no sé se chocaron o algo no sé pero será yo con los dos que los dos lados del highway vamos a seguir la ando bueno yo estamos aquí en el delivery whale en Michigan me andan descargando llegamos tarde de hora tardísimo hubo mucho tráfico en el 80 saliendo de 100 harvey más que le di vuelta por la ruta 6 que viene siendo la calle 159 no sé qué pasó se me hace que sí hubo un accidente que tuvieron que bloquear el highway a la mitad de los dos highways de los dos lados pues porque los dos lados estaba pero atacado de tráfico pero pues sí aquí llegamos llegamos como les digo bien tarde estaba según él los pueden venir a las 10 de la mañana a Chicago time vine llegando aquí a las 11 de la mañana por todo porque empezamos tarde agarramos la caja y toda la tuve que quitar los stickers de 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 hazmat fíjense nada más de reinada una de stickers que según el despachador no es hazmat pero si te cachan en tuve que trouble pues me llevamos pa' casa ya no tenemos caja como miran ahora estamos en landers me descargaron estaba esperando un ratillo una cola para que quiten cajas pero aquí estamos ya se nos está acabando el tiempo ya nos alcanzamos para el lado siguiente pero la mañana la seguimos pues muy buenos días ya estamos aquí en Cien Harvey ahora si vamos a agarrar otra caja otra vez para llevarla otra vez pa' Michigan ahora nos tocó madrugar como les dije ayer nos acabaron las horas ya no alcance a hacer nada nos tocó madrugar agarrar la caja bien tempranito llevándola straight through over there nos que a ver si nos nos ponen la caja de volada bien aquí nos quedan más feo bueno después de como de una hora y media ya nos cargaron así que vámonos pa' Huele Michigan but if Gracias por ver el video 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 Como les digo con esto me voy a despedir Si les gustó el video Por favor denle like Suscríbanse al canal Comenten Compartan el video si pueden Muchas gracias a todos por el apoyo Y hasta el próximo Y como ya se lo saben Siempre para adelante Gracias por ver el video Gracias por ver el video